Sonido de tuis Señoras y señores Que suele Mi compadre DJ Ale Que suene, que suene, que suene, que suene Y toda la banda Y toda la banda solidera La guardera que la baila, que la goza Que la pita, la destroza Y güey, ese es Super Lukey Báilale, gózale, gózale Báilale Arriba vieja Ritmo suave Viene el show Marcos en vivo La vida sonidera La vida sonidera Bailando, chenriando y cotoriano Sonido de tuis Que suene Que suene Super Lukey Que venga la tercera botella Así se festeja Los aniversarios del villano del sabor Que suene Que suene Que suene Ahí Marcos, sin queso, Vázquez Chenito, huesos Los benitos Siempre contigo Tuviste corazón Gracias Que suene Que suene Que venga la tercera botella Papi Pura sangre Sonido Llegaron los inmersibles Sonido Llegaron los inmersibles Más bien Julio Ramírez Sonido Marcos En vivo Marcos En vivo Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Sonido Vázquez lab Puras estrellotas Llegaron el Seca Se va el casino O maldito Herrera O maldito Herrera Se va el número dos La pantalla de video